Hola gente bonita, hoy les voy a hacer unas mojarras doradas, van a quedar bien buenas les voy a enseñar a como las preparo yo aquí porque el otro día les puse una foto de que fuimos a comer unas mojarritas y me estuvieron preguntando que como las hacía y solo les voy a enseñar aquí tengo las mojarritas, tengo una cabeza de ajos pelada y tengo un puñito de pimienta gorda tengo tres pedazos de cebolla, aquí tengo jitomate, cebolla, chile y limón esto es para una ensaladita que voy a hacer, ahorita les voy a enseñar como las hago van a ver que van a quedar bien buenas, primero voy a moler aquí en el molcajete de cebolla le voy a poner sal aquí voy a moler también toda la pimienta y ahorita también aquí le voy a poner los ajos, todo esto es para barrarle a las mojarras se le unta todo esto y quedan bien buenas ahora ya le voy a poner los ajos bueno ya que tengo aquí esto bien molido le voy a poner poquito aceite para poder untar bien a las mojarras y ahora le voy a menear bien para que quede bien revueltito ahora voy a rallar las mojarras esta se le hace así una partidita y la otra acá por los dos lados se le hace esto es para que le penetre bien el sabor y ahora voy a poner el sabor y ahora voy a poner el sabor y ahora voy a poner el sabor hay que untárselo bien por los dos lados adentro también hay que ponerle poquito bien embarradito para que agarre bien bueno el sabor y le vamos a meter un pedazo de cebolla y así ya está y así les vamos a ir poniendo les vamos a ir haciendo las rajaditas y luego las vamos a dejar reposar bueno ya las tengo las mojarras ahí reposando un ratito ya voy a poner esta casuelita de cobre para que se vaya calentando y le voy a poner el aceite y esto así tiene que llevar mucho aceite para que se frían bien las mojarras y lo vamos a dejar hasta que esté bien caliente bueno el aceite ya está bien caliente ya vamos a echar las mojarras tiene que estar el aceite muy caliente para que no se vayan a pegar las mojarras yo siempre que hago mojarras las hago en esta casuelita de cobre porque quedan bien buenas y aquí pues ya es más difícil que se pegue aquí no se pegan miren bueno como ya está dorada ya la voy a voltear para que se me dore el otro lado miren ya está la mojarra ya la voy a sacar la voy a poner en este plato a que se acabe de escurrir aquí voy a poner la otra también si las pudieran oler huelen bien ricas bien buenas que se ven también miren bueno voy a echar estas otras para que se vayan dorando también mientras se doran las mojarras voy a hacer una ensaladita también le voy a poner cebolla de esta nada más le voy a poner la mitad porque está muy grande también le voy a poner chile también le voy a poner chile y ya está la ensalada lista y ya está la ensalada lista bueno yo ya me voy a servir me voy a poner me voy a poner ensaladita también me voy a poner aquí poquita salsa miren la cebolla también queda bien doradita bien bueno que queda le da un sabor muy bueno bueno ya voy a probar también tengo aquí unas tortillas recién hechas que hice están bien buenas así quedan bien buenas agarran un sabor bien bueno la cebollita y todo lo que le senté un sabor bien rico ojalá ustedes se animen y las hagan para que vean la prueben que quedan sabrosísimas les mando un saludo con mucho cariño de aquí de la cocina en el rancho gracias